¿Qué es la hora de confirmar? En la hora en que nos iba a recibir el secretario, cosa que nunca pasó, hicieron una llamada pero solamente tratando de intimidar a una de nuestras compañeras, diciéndole que querían negociar con ella pero no con los demás. Por esa razón decidimos venir. Ayer fue una persona aquí del ayuntamiento, como bien saben, no nos dieron sus nombres y nos dijo que el secretario no nos podía recibir pero que se comprometía a buscar un espacio en su agenda para el día de hoy y atendernos. A eso venimos ahorita, si hizo despacio, pues que nos diga qué horas para poder entrevistar. Estamos planteando hacer una huelga de hambre rotativa. Así es. La cosa fue que le hablaron y le dijeron mira te estamos hablando del gobierno y queremos negociar contigo. Ella les contesta que sí es el secretario de gobierno o quién es, no le quieren dar el nombre y les dice bueno, pues déjenme, me comunico con mis compañeros y le cuelgan. Entonces, ahí es un acto de intimidación. Que nos cumplan con lo acordado en el programa, en la convocatoria del programa. O sea, nosotros cumplimos con lo que se nos exigió, con los requisitos y la parte de dinero que se nos exigió. Por eso también queremos que se nos cumpla en lo que ellos acordaron dar. Quiero aclarar una cosa, esto no es en contra del gobierno del estado. El gobierno del estado, me imagino, y creemos que está en la mejor disposición, por eso es que estamos aquí. Porque el autor ahora sí que de todo esto es el presidente de la junta de, perdón, del municipio de Selchacán. Y él fue el que nos convocó, él fue el que nos ha estado dando largas y largas. Y hace declaraciones donde dice que ya tiene solucionado.